Ahora en el nombre del Señor, gracias Gloria a Dios Gracias Caminando por la playa yo miré Un par de huellas en la arena Al mirarlas yo de pronto imaginé Que eran de mis pies las huellas Mas yo no pude entender por qué eran dos Y no eran cuatro las pisadas Siendo que tú prometiste caminar Acá a mi lado en mis jornadas Prometí estar a tu lado sin importar Tus fracasos Cuando solo un par de huellas tú mirabas Te cargaba yo en mis brazos En mis brazos Yo te cargo si necesitas fortaleza Y continuar Prometí estar a tu lado y sin falta Siempre ahí me encontrarás Él ha prometido Estar todos los días con nosotros Sin importar los fracasos y los problemas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oiga lo que dice mi hermano, mi hermana! Caminando por la playa yo miré Un par de huellas Al mirarlas yo de pronto imaginé Que eran de mis pies Que eran de mis pies las huellas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y no eran cuatro las pisadas Siendo que tú prometiste caminar Acá a mi lado en mis jornadas Hijo mío Hijo mío Yo prometí estar a tu lado Sin importar tus fracasos Cuando solo un par de huellas Tú mirabas Te cargaba yo en mis brazos En mis brazos Yo te cargo Si necesitas Furtaleza y continuar Prometí estar a tu lado Y sin falta Siempre ahí me encontrarás ¡Adiós! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ya fuerte aplauso a Dios en esta noche hermanos! Las huellas del Maestro Conviene este canto Yo sé que cada canto Conviene un mensaje A nuestra vida espiritual Y quizás nuestra voz Ya no es igual que antes Como humano que somos Pues vamos a tierra fría Tierra caliente Pues a veces ya no es igual hermanos Pero gracias a Dios Que del volumen 1 Al volumen 31 Pues he hallado gracia Ante los ojos de Dios Hermanos y hermanas Yo sé que a veces Hoy en día Pues hay muchos arreglos Hay montajes de voz Hay voces diferentes Que hacen los cantantes Las solistas Ya cuando están en vivo Ya no es nada igual Pero es bueno ser original Para que en vivo Pues uno canta Como Dios Lo ha llamado Al ministerio Amén Un canto más Que me van a cantar Y este canto Está en el En el volumen 29 Cubija este canto He comprendido Que en mi caminar No ha sido fácil Servirle a Dios Hermano pastor Cuántos años Ojo En este ministerio No es fácil Pero tampoco es difícil Pero tampoco es difícil Y cubrir el coro He tenido que llorar He tenido que sufrir Pero por la causa De mi Cristo Si fíjame Por la causa De mi Cristo Pero cubrir también El coro Valió la pena Sufrir Para vivir Hermana Francisca Porque allá en el cielo Hay una corona Que nos espera Pero si le somos Fiel a Dios Amén Así que si a usted Lo han criticado Por causa El evangelio Es bienaventurado Si a usted Lo han despreciado Por causa Su ministerio Es bienaventurado Pero si a usted Lo han criticado Por sinvergüenza Por mujeriego Eso no es bienaventurado Eso merecido Lo tiene Cubiga este canto Así Lo cantamos En esta preciosa hora Gloria a Dios ¡Aleluya! Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Oigan lo que dice! He comprendido En mi caminar No ha sido fácil Hermana Francisca Servirle a Dios ¡Familia! Por un desierto He tenido que cruzar Pero mi Señor Me aporta Lo sigo He tenido que llorar He tenido que asumir Por la causa De mi Cristo He tenido que llorar Pero mi Jesús Me aporta Lo sigo ¡Oigan lo que dice! Valió la pena Sufrir para vivir Una corona Que ya está allá En el cielo Ya preparada Sin eso y sin él He comprendido En mi caminar No ha sido fácil Servirle a Dios Por un desierto He tenido que cruzar Pero mi Señor Pero mi Señor Me aporta ¡Familia! ¡Familia! Valió la pena Sufrir para vivir Una corona Que ya está allá En el cielo Ya preparada Si le estoy fiel A su nombre Y a fuerte aplauso A Dios En esta noche Y a la voz Y a la voz Es sufrir Mi amigo Mi amigo Mi amigo De la vida Y a la voz Si lo saben Cante conmigo Usted conoce Su lucha Su prueba Amas dos He comprendido En mi caminar No ha sido fácil Servirle a Dios Por un desierto He tenido que cruzar Pero mi Señor Me ha fortalecido He tenido que llorar He tenido que sufrir Por la causa de mi Cristo He tenido que llorar Pero mi Jesús Me ha fortalecido Valido la pena Sufrir para vivir Una corona Que ya está allá En el cielo Ya preparada Si le estoy fiel He comprendido En mi camino No ha sido fácil Servirle a Dios Por un desierto He tenido que cruzar Pero mi Señor Me ha fortalecido Me ha fortalecido He tenido que llorar En el cielo Ya preparada Ya preparada Si le estoy fiel Ya preparada Si le estamos fiel Ya preparada Si le estamos fiel Ya preparada Amén Gloria a Dios Amén 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 Amén